¿Votaremos a favor de este proyecto de ley? Pues claro que votaremos a favor. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué aún no se había hecho? ¿Por qué los hombres nacidos entre 1955 y 1983 sí que podemos contabilizar, si queremos, el tiempo de servicio militar para nuestro cálculo de la persión de jubilación parcial? Y las mujeres no lo pueden hacer. Bueno, un inciso, todos los hombres no. Santiago Abascal no lo puede hacer porque él no hizo la mili. Él estuvo siete años pidiendo prórrogas para no hacer la mili y, por tanto, no se puede beneficiar de esto. ¡Suscríbete al canal!